La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La ciudad de Honduras es el país más bello del mundo, es el más bello del mundo, porque yo vivo en Honduras. Juan Carlos es un agro-agent agro-agent para Sustainable Harvest International. Por siete años, él ha trabajado lado a lado con los agricultores locales, como un mentor y amigo. Hay muchas personas de paz, hay muchas personas de bien. Farmeres en rural Honduras struggle to provide food and shelter for their families on an average income of $300 per year. Mi sueños eran convertirme en profesional, convertirme en profesional para servir a la sociedad. El campesino nuestro no tiene una visión a futuro. ¿Verdad? No tiene una visión a futuro. Nosotros, como ente, tenemos que trabajar para que esta visión de ellos sea una realidad, pero en favor de muchas familias, en favor de la naturaleza. Esto ha venido realmente a causar un impacto ambiental negativo totalmente. Muchas personas no tienen conciencia, entonces hacen estos desastres. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Traditionally, slash-and-burn farmers grow a single crop, usually corn or beans. Since farmers tend to eat only what they grow, this lack of variety creates rampant malnutrition. Fruits and vegetables are almost nonexistent. To combat this, Juan Carlos provides the missing ingredient, low cost, organic techniques for growing multiple crops sustainably. Gracias. 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 Today, Juan Carlos is traveling to Los Amates, which is three hours away near the Guatemalan border. Honduras es un país eminentemente forestal. A raíz de tanta deforestación, a raíz de tantas quemas que se dieron, vienen los problemas de erosión en nuestros suelos y las quebradas empiezan a crecer y a contaminar. ¿Qué es el mundo en el mundo en el mundo? Prácticamente Centroamérica y la Amazonia son como los pulmones, son como los pulmones de América, son los que producen el oxígeno y va a afectar a norteamericanos, a centroamericanos, a suramericanos, a todos. ¿Qué es el mundo en el mundo? Considero que la naturaleza ahora está loca. Está loca en el sentido de que a raíz de tanta deforestación, surge el calentamiento global. Al no tener árboles, lógicamente va a haber más calentamiento. Un saludo. Buenas tardes, ¿cómo está? Para mí es una bendición saludarlo y estamos aquí para seguirle sirviendo. Por la mayoría de Don Cheo'o 77 años, ha seguido la tradición de la agricultura y la agricultura de la agricultura. De 12 años en adelante, que ya podía, mi primer oficio fue barrer y trapear una casa. ¿Y a qué familia le trabajan? A una familia de cuestas. ¿Eran muy ricos? Eran ricos, ricos. Pero yo me estaba por ahí trabajando, haciendo unas caballerizas de unas bestias, dándoles de comer para mientras ellos almorzaban. Y todo el poquito que les sobraba cada uno, me arreglaban mi platada. Imagínense ustedes de las sobras de los ricos, de sus patrones, ¿era la comida para él? Sí, era muy triste. Lo poco que tengo, lo he hecho con mi familia, trabajando. No tengo absolutamente nada de herencia. Tengo herencia más de fucoso porque me ha pegado unas mangueras para regar. Sinceramente, yo me levanto en la noche cada tres horas. Y aquí tengo que hacer un cambio de mariposas a las 5 de la mañana. ¿Y cómo ves en la noche? ¿Con vela? Con un foco. Y ves que hace buena luna. Y ves que se me apaga la bufía y ando tentando. No, no tienen miedo. No tienen miedo porque tengo chile en las manos. The change to sustainability does not come easy. Farmers must go against the trust and tradition of many generations. The transition can be slow and difficult. Don Cheyo, bueno, creo que las ganancias de él eran máximo, creo que 6 o 7 mil empiras en el año. No generaba muchas ganancias porque él tenía problemas económicos muy fuertes. Over the past 7 years, Don Cheyo has worked hard to adopt more sustainable techniques. He now grows multiple crops, always on the same plot of land. And his farm and home are full of examples of progress. Este suelo, que tiene materia orgánica, y tenemos que apartarlo. Este suelo es el suelo pobre y este es el suelo rico. Y esta es la capa que se hace con esto. Esto es similar con esto. Entonces, si nosotros no hacemos esto, nuestros suelos se van a volver pobres. Infértiles, insípidos, sin materia orgánica. Entonces, la planta no podría comer de esto, porque es demasiado pobre. Pero mira la diferencia. Materia orgánica, suelo sin abono orgánico. Otro ejemplo de progresa es el uso de la Lorena Stove. Traditionally, Honduran women cook over open fires that burn all day. El fuego que they buy is expensive and contributes to deforestation. In contrast, the Lorena Stove uses 75% less wood and routes all the smoke outside through a chimney. SHI has helped thousands of families build these low-cost stoves. Yo tenía el fogoncito, el fogoncito así, y entonces yo le había puesto un comadito redondo. Pero que el humo siempre me regresaba. Y tenía más problemas porque uno con ese humo le caía mal y empezaba a tocer uno el humo, creo. Y ya desde que hicimos la estufa, ya no. Porque mi mamá, si era una niñita así, ella de esos murió, mire, de tos. De tos. ¿Ah, sí? Sí. Y se le desprendió alma, dicen, creo que era tos. Entonces el doctor le dijo a ella que era de insolver mucho humo. Y gastaba más leña. Más leña y ahora con unos dos leñitos hacemos tos. La ensalada mortal. La ensalada mortal. Orgánica. Que usted estaba mirando, una libra de chile, una botella de guaro, una bolsa de jabón de 220 gramos. Por litro de guaro. Usted aquí lo puede insolver al lado del aire. ¿Cómo es orgánico? No es veneno. No es veneno. No, póngala aquí en la botella. Se viene bien fuerte. ¿Para qué sirve esto entonces? ¿Para qué tipo de placa? Para toda placa. Busca blanca. Tortuguilla. Tortuguilla. Por eso sembramos maíz. ¿Se ha recomendado usar, sembrarle maíz? ¿Entremedio? Entre medio de los surcos, porque usted sabe que el maíz es dulce. Entonces, la mosca blanca, que es el enemigo número uno del chile, hemos recurrido a esta tecnología. Y ahorita que tenemos siete manzanas de chile. ¿Siete? Sí. Por supuesto, vamos a estar ahí por los 70.000 libras. ¡Guau! ¿10.000 libras? ¡Claro! Entonces, Moncea, otra vez, ¿dónde empieza? ¿Dónde cae su terreno? ¿Todo esto? Sí, todo esto, del río, Culupa para acá, así, y todo esto, y todo lo que ve para allá. ¿Y todo este terreno era suyo antes de trabajar con Cucoso? No, lo compré después ya con lo que he ido cosechando, lo he ido invirtiendo. No tengo billetes, pero tengo de qué hacer, porque lo tengo todo invertido. Hay una vaca. Hay café, hay piñas, hay maracuyas, hay marañones, hay yuca, hay chile, parida la vaca, tenemos leche, y si no, pues siempre hay, hay otros aquí que tienen queso, mantequilla, frijoles, repollos, rábanos, nos queremos mostaza, lechuga, ¿qué están haciendo? Don Cheo has graduated from the SHI program fully replacing slush and burn with organic farming techniques. His income has risen over 900%. A gran tristeza para la humanidad, para los niños que vienen, y esos son los sueños. Y nosotros tenemos que prepararnos para las generaciones que vienen. ¿Qué les vamos a heredar a nuestras generaciones? ¿Qué les vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Destrucción o vida? Así es que está la historia, de la memoria, the things that you don't know, you don't know where to go, I'll speak softly and slow, siempre de frente, luz en la mente, nada parece usual, no nada es igual. Cada día, pues, se pierde más vida en el bosque, se pierden más árboles. Y nosotros como hondureños tenemos que ser entes de cambio, tenemos que ser personas de cambio para sensibilizar a otras personas que realmente necesitan, ¿verdad? Que tal vez no tienen esa idea, no tienen esa cultura en la mente, ¿verdad? Realmente, pues, las ONGs como Fucoso nos estamos dedicando a fortalecer esta área, que es una de las áreas más débiles que se ha tenido a nivel nacional, a nivel de Honduras. Nosotros lo estamos desarrollando aquí, en esta zona, ¿verdad? Que yo sé que hace falta mucho por hacer, muchísimo por hacer. Pero sí, realmente lo estamos desarrollando en esta zona, ¿verdad? Con mucho efecto, con mucha voluntad por parte de las familias que participan con nosotros. Yo dinero no tengo, pero yo soy feliz, porque donde quiera con los amigos lo consigo y de ahí lo saco de aquí, lo voy a pagar y yo vivo feliz. No me preocupo, el dinero no me preocupa. Aunque lo tengo invertido. Pero si llegara un caso de que me muera y que necesitan mi cajón, los hijos tienen de dónde vender un pedazo y ya me van a comprar el cajón. Y además, yo no quiero cajón. Si el Señor Jesucristo dice que, dice la Biblia, que agarró un puño de tierra cuando hizo Adán y lo sopló, de polvo eres y en polvo te convirtieras y yo tengo que ir a la tierra, porque yo tengo que servir abajo, que me entienden cerca de un árbol para abonar. Nosotros, uno de los sueños realmente muy grandes es que en cada comunidad existieran unos 100 don Cheyos. Con las actitudes que tiene don Cheyo. Es un trabajo muy arduo, muy duro, porque don Cheyo, él siempre está capacitando a la gente, diciéndole, hace esto, hace esto. Para mejorar, porque si vos haces esto, vamos a mejorar más. Sino que todos lo producimos. Y le valemos a otros que no tienen. Don Cheyo ahora trabaja con sus vecinos, enseñandoles la agricultura sostenible. Con su excelente sucesión, ahora hay muchas personas esperando para aprender de él. Vamos a cambiar la pobreza desde el momento que nosotros empecemos a cambiar en nuestra mente. En el momento que nosotros empecemos a cambiar nuestra mente, todas las cosas van a venir por añadidura, van a empezar a llegar. Aquí se puede triunfar en la vida en Honduras, como en cualquier parte del mundo. Lo que necesitamos es una disciplina de trabajo y nada más. Tienen ya bosques, pulmones de la gran ciudad, selvas que aroman en la oscuridad, noches de paz que hacía falta a la humanidad. No, no es natural que en el planeta tanto ande mal, que el hombre agreda al hombre, que el hombre agreda al animal, al petal. Se oyen ya loras gritando a gran velocidad, niños jugando con felicidad, vuelvo a suelar. Pasan ya cosas que alegran a la humanidad, aires que vuelen como a Navidad, en igualdad. Que hacía falta a la humanidad, no, no es natural que en el planeta tanto ande mal, que el hombre agreda al hombre, que el hombre agreda al animal, al petal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.